Construye la calle palabra tras palabra. Las teclas de su vieja letera dan voz a los que le solicitan un verso. La vida. Una montaña donde se puede observar el silencio del tiempo. Apresurado, pero tan frágil. Congelando nuestro instinto hasta que lo rodeamos de llamas. Una canción que nunca acaba. Tania Panes, española de nacimiento, un buen día tomó su máquina de escribir y verso a verso se fue a recorrer el mundo. Pues poemas, prosas, realmente me dejo llevar y lo que me transmite a cada persona. La gente me da una temática, una palabra. Y yo a raíz de eso creo un pequeño poema o una pequeña prosa. Y ya se lo recito y bueno. La poesía callejera es un performance literario que tiene su raíz en Francia. En París, en Francia. Allí conocí a un poeta que lo hacía, se llama Antoine Berard. Y a raíz de eso mi hermano y yo comenzamos a hacer esto. Nuestro proyecto se llama Momento Verso. Y lo pueden encontrar en internet, en Facebook también, momentoverso.com. Tania se instala en el andador guadalupano de San Cristóbal de las Casas. Armada con tenis para seguir su andar y su imaginación para volar en las letras. Atiende a los que le solicitan eche a andar su imaginación. 10 Noticias. 3 Noticias.